La guerra mediática entre Terelu Campos y su hija Alejandra Rubio en contra de Kiko Hernández se recrudece por momentos desde que el colaborador apodado El Bombitas publicara en su cuenta oficial de Instagram una instantánea con Belén Roy y María Teresa Campos tras una comida en el domicilio de María Teresa a pesar del conflicto que existe con su hija y con su nieta y del que parece ser que la matriarca de las Campos es conocedora. La fotografía de la discordia que hace saltar a Alejandra Rubio hace escasos minutos en el programa Viva la Vida presentado por Toñi Moreno. Todo comenzaba cuando Terelu Campos hacía un llamamiento al colaborador de Salva Mediario manifestándole que estaba harta de tantos perdones y que ya había llegado el momento de que dejara de arremeter contra ella y contra su hija Alejandra. Tú tienes dos hijas maravillosas e imagino que no permitirías por nada del mundo que se metieran con ellas así que te pido por favor que dejes a mi hija tranquila. El que fuera concursante de Gran Hermano dos lejos de guardar silencio publicaba minutos más tarde una instantánea en su cuenta oficial de Instagram donde dejaba patente la extraordinaria relación que tiene con María Teresa Campos independientemente de los problemas que tuviera con ella y con Alejandra. El discurso de Kiko Hernández en Sálvame y la llamada de María Teresa Campos a Sálvame para declarar su cariño al colaborador. Kiko Hernández se dirigía a los espectadores asegurando que Teresa era conocedora de todo y que la idea de publicar esa fotografía fue de ella. Fue María Teresa quien decidió publicar esa fotografía y mi relación con ella es maravillosa le guste a su hija y a su nieta. Iré a casa de mi amiga las veces que me dé la gana porque como ella misma ha asegurado públicamente que fue una de las tardes más bonitas que había pasado en este verano. Te quiero, te quiero y te quiero, se decían ambos en Sálvame cuando la periodista entraba en directo vía telefónica. Alejandra Rubio, me parece una provocación que publicara esa fotografía y pienso que Belén Rock, Kiko Hernández y Sálvame están utilizando a mi abuela. Toñi Moreno ha preguntado a Alejandra que opinaba de todo lo sucedido con el colaborador y su abuela. La joven visiblemente emocionada y triste ha manifestado que está convencida de que Sálvame está utilizando a su abuela y que conociéndola como la conoce, María Teresa no sabe lo que verdaderamente ha pasado. A mi abuela no le contamos muchas cosas para que no se disguste y es posible que su entorno la hayan llamado para explicarle pero ella no sabe ni la mitad porque yo conozco más a mi abuela que ese señor y me parece una absoluta provocación que hicieran esa foto De Belén Rock lo único que puedo decir es que tampoco estuvo acertada pero no es mi amiga. He coincidido con ella por mi madre pero lo que hizo no está bien cuando después va diciendo por ahí que mi familia es como si fuera la suya. Ha confesado la protagonista indignada. Sé que me va a caer la del pulpo esta semana en Sálvame pero no me importa nada porque yo no tengo nada que ver con estas personas ha finalizado indicando la hija de Terelu Campos. Terelu Campos Terelu Campos